En la siguiente página 12, tenemos en la página 12, personal information. ¿Quién me puede decir qué es una información personal? A ver, ¿qué es una información personal? ¿Qué es una información personal para ti? Ok, una información personal es información sobre mí mismo. Utilizamos eso para hacernos información de nosotros mismos. Ejemplo, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde vivas? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Ustedes saben qué significa, ¿cómo te llamas? ¿Where do you live? Significa, ¿dónde vives? ¿O dónde eres? La edad. Entonces, this is a personal information. Are about you, ustedes lo van a ver en el módulo y también en la plataforma le puse unas preguntas personales. En esa página de las 12, we have the page 12, we have activity that says, it is all about you, todo sobre ti. Ahí dice, this is me, usted pone una imagen suya, esa es una actividad de esa página. I am yours all, ahí pone su edad. I live in, yo vivo en Empalme, Pincasey, etcétera, ¿verdad? My friend are, ¿cuáles son sus mejores amigos? My friend is Pedro, María, José, example. This is my family, my family is, ustedes pueden poner una imagen de una familia, no tiene que ser exactamente foto de ustedes porque yo sé que muchos en esas partes no les gusta compartir lo que es fotos íntimas de la familia, pero pueden poner una imagen en esa actividad. Abajito dice, what, what to be a? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en un futuro? Ahí pone, you want to be a secretary, or you want to be a teacher, or you want to be a doctor, depend on your future inspiration. O sea, lo que usted aspira a hacer en un futuro. We have in, below, my favorite. Ahí habla de lo que es su comida favorita, my favorite food, TV show, libro, program. O sea, ahí ustedes lo que van a poner, lo que a ustedes les gusta hacer, su cosa favorita, lo que a ustedes les gusta hacer. Eso está en la página 12. Y también tengo una actividad en la plataforma. ¿Estamos claritos hasta aquí? We are clear. Pregunten, chicos, pregunten. ¿Estamos claritos hasta aquí on the personal information? Ok. Sí, profe. Por momento vamos bien, profesor. Ok, vamos bien entonces. Ok, we have a small conversation. In the conversation, we have a dialogue that you have to complete. Tenemos un diálogo donde usted tiene que completar con las palabras que están al lado. Eso está en la página 13. Estamos guiándonos con el módulo, porque el PowerPoint que yo tengo, ustedes no lo pueden ver, es un inconveniente. Así que nos vamos a guiar porque es lo mismo que tengo en el PowerPoint, es lo mismo que está aquí en el módulo. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí una conversación. What is your name? Lo mismo, with your personal information. You want to make a dialogue. Van a hacer un diálogo de conversación de dos personas. Ustedes mismos. Utilizando los greetings. ¿Se acuerdan los greetings que les acabo de mencionar primero? The greetings and the personal information que ustedes van a llenar and you want to make your own dialogue. Van a hacer un diálogo donde uno va a incluir greetings, polite expressions and farewells. ¿Verdad? Que es la despedida cuando uno hace un diálogo. Por ejemplo, we have an example here of a dialogue. We have, hello, Estela. Oh, I'm my, it's John. Si ustedes ven en la página, hay unas rayas y al lado hay un cuadro. ¿Están guiándose? ¿Con el módulo? Sí, profesor. Si ustedes ven al lado del diálogo, ustedes tienen que, ahí vamos a completar, vamos a trabajar para completar. Tenemos la primera, Estela, hello. ¿Ahí qué pondríamos? A ver, Estela, hello. Estela Wilson, what is your name? ¿Verdad? What is your name? Hello, I am Estela Wilson. I am. Y ahí, what is your name? ¿Estamos completando ahí? We are completing the dialogue. ¿Entendieron cuál es? Hello, I am. Pretend contraction. I am Estela Wilson. What is your name? Ese tendrían que poner en las dos rayas que están ahí. ¿Sí? John. Oh, I, my, y John. Y ahí pone, my name is John. What is your name? John. ¿Ya? En el cuadro que está ahí, usted pone name en la segunda parte. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claritos, chicos? Continúo. Bien. Donde dice, where do you live? Ahí está en la parte del cuadro, ahí va, live. ¿Sí? Estela. I live in Boquete. ¿Dónde vives? Boquete. O pueden, podemos poner, de repente a la provincia que estamos, ¿no? I live in Bocas del Toro. We have nice, you, John. Y ahí sería, meet you, que es la despedida de una, de un diálogo. ¿Estamos claritos con esta actividad? De completar. A mí me gusta preguntarle, chicos, porque no me gusta andar muy rápido y de repente ustedes quedan como perdidos. Por eso ustedes ven que acá a rato les voy a explicar y yo voy preguntándoles si ustedes entendieron. En lo importante aquí, que ustedes entiendan la clase de hoy. ¿Estamos claritos hasta aquí, chicos? Quiero escucharlos a todos. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Bien. Si yo les digo a ustedes, ejemplo, puedo decirle a cualquiera, what is your name? ¿Cómo me contestarían? My name is Reynel Loewel. My name is Reynel Loewel. Exactamente. This is the form you have to answer the questions. It's the form you have to answer the questions. Es la manera en que debemos contestar la pregunta. Si yo le digo, where do you live? How do you answer me the questions? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Changinola, Boquete. Ok. That is the form you have to answer when we make a question. Where do you live? I live in Boquete, Changinola. That is the way you have to answer. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 16 years old. Tengo 16. I am 20 years old. Depende la edad de ustedes. ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos hasta aquí, chicos? ¿Cuál es tu comida favorita? This is the form of personal information. Estamos haciendo un repaso de lo que acabo de explicar. Para ver si están claros. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cómo responde? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es... Sopa. Sopa. Rice with chicken, arroz con pollo, etc. ¿Ya? This is the way you have to answer the question. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? My best friend is Pedro, Juan, Marcos, etc. This is the way you have to answer. The way you make a personal question, you have to answer in complete phrases. Cuando se hace preguntas personales, se contesta en frase completa. ¿Sí? En frase completa. Como le expliqué ahorita. Si yo les pregunto a ustedes, what is your teacher name? ¿Cuál es el nombre de su profesora? My teacher name is Blexen Edwards. ¿Ya? Y así sucesivamente ustedes van contestando cuando se le hace una pregunta personal. No es que yo les digo, what is your name? Y me van a decir Blexen. Simple. No, you're going to answer in complete phrases. Esa es la forma en que debemos, de verdad, de contestar. To answer a personal question, you have to answer in complete phrases. Tienen que contestar en frase completa. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claritos con lo que es el personal information? ¿Estamos claros? ¿Hablen chicos? ¿Estamos claritos? Si no continúo. Sí. Ok. Vamos a hacer una pequeña práctica. Pequeñita. Yo le voy a hacer tres preguntas a ustedes. Y ustedes me lo van a contestar en frase completa. ¿Sí? Me voy a preguntarle, what is your name? What is your name? Where do you live? And oh, where are you? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? A ver. Volunteer. Chicos, yo siempre hago esto porque yo necesito que estén claritos. Claritos en esto. Que no vayan con dudas. So, I need to practice with you and see if you understand. Y tengo que ver si ustedes entendieron lo que yo le acabo de explicar. Vamos a ver. Ok. Voy a escoger a cualquiera al azar. Vamos a ver, Elisa. What is your name? Oh, you answer me. ¿Cómo me contestas? Miguel? My name is Elisa Miga. ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live Boca del Toro Changuinola. I live Boca del Toro Changuinola. Very good. How old are you? Tania, ¿cuántos años tienes? How old are you? I am. I am. I am. Can be, I am 16. I am 15 years old. I am 20 years old. Tell me, I am 15 years old. ¿Cuál es tu edad? Vamos a decir que I am 15 years old. Tú contestas de esa manera, ¿no? ¿Cuántos años tienes? I am 15 years old. ¿Sí? Esa es la forma en que tienen que contestar. Bien. ¿Estamos claros con los personal information? ¿Cómo deben contestar? How you have to answer incomplete phrases. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claritos? Yes. Okay. Now we went to the next page. The page 14. La 14. Say, type of family. Tipos de familia. We have nuclear family. We have extended family. And we have single family. We have different type of family. Tenemos diferentes tipos de familia. ¿Sí? Entonces, en esta página habla sobre cómo son los diferentes tipos de familia. We have different types of family. Example, in nuclear family. The nuclear family is the traditional type of family structure. This family type consists of two parents and child. Donde están dos personas. Ejemplo, father and mother and children. That is a nuclear family. Okay. Extending family. The extended family structure consists of two or more persons relative either by blood or marriage. Ejemplo, in the extended family, we have father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, uncle, aunt. ¿Verdad? Tenemos todo lo que incluye en una familia extensa. O sea, donde viven todas las familias. That is a extended family. Okay. This is this type of family. We have single family. Que son las familias. Ejemplo, how we say in Spanish. Padre soltero, madre soltera. That is a single family. Okay. So, make you know the different type. Para que sepan los diferentes tipos de familias que tenemos. Ahí ustedes pueden poner what type of family are you are. Qué tipo de familias son ustedes tienen, ¿verdad? Can be extended family. Can be nuclear family. Single family. Okay. Depend of your type of family. Ustedes pueden incluir en sus ejemplos what type of family are you are. Okay. In the page 15, we have activity 1 and activity 2. In the activity 1, you have to make a brochure. ¿Saben lo que es un brochure? ¿O un triptico? ¿Sí? Bueno, yo me imagino que sí. Okay. In this activity, you're going to make a brochure including moral and values or principles of a family. O sea, los valores y principios que ustedes, ¿verdad? La familia le ha inculcado a ustedes. Ejemplo, el respeto, respectful, responsibility, la responsabilidad. Ustedes lo van a incluir en ese brochure. ¿Sí? Ese brochure vale 15 puntos. Ahí ustedes tienen su creatividad, el contenido, la ilustración y la puntualidad. Ese sería el trabajo de la familia que ustedes me tienen que entregar la próxima semana. Ahí en la plataforma dice el día que lo tienen que entregar. Tenemos activity 2. ¿Estamos claritas en la actividad 1? ¿En activity 1? ¿En qué parte puede encontrar eso? ¿Por qué no sé dónde? El trabajo, en trabajo están todo lo que estamos haciendo aquí, está en la parte de trabajo. Si entras ahí, puedes darle clic y vas a ver los trabajos que hay ahí. Pero el bóbulo lo necesitas para guiarte. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ok. The activity 2 is about the family structure. Lo que acabo de explicarle a ustedes sobre la familia. Ustedes ahí lo que van a hacer, van a explicar y van a buscar la definición de los diferentes tipos de familia. Define, lo voy a leer lo que dice la actividad 2. Define the following term of single parent family, childless family, step family, grandparent family, and explain them in front of the class. Dice explicar enfrente de la clase. Lo que vamos a hacer en esa parte, en la próxima clase, como estamos en mí, cada uno me va a explicar uno, por lo menos, aquí en vivo. One. You want to explain in front of the class. One type of family. Porque acuérdense que no podemos, no, no, con esta situación, en verdad, es la única manera que podemos trabajar. Así que so, you want to present one type of family. Le van a presentar un tipo de familia, the next class in meet. En meet van a presentar one class of family. Una. What? The activity of two, you have to speak about the different type of family. Tienes que hablar de los diferentes tipos de familia en que están en la actividad 2. Esa actividad incluye puntualidad, el tono de voz, descripción y el contenido. ¿Sí? Ahí está el punto que vale cada actividad. La primera es brochure y la segunda es definición con ilustración. ¿Sí? Eso ustedes lo van a hacer y me lo van a enviar a la plataforma. Y van a hacer las descripciones. I want to make a description of the family. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Questions? ¿No hay preguntas? Chicos, pregunten. Me preocupa porque están muy callados. ¿Questions? ¿No? Ok. Profe, no entendí la parte. ¿La próxima clase? Ok. Por la próxima clase, en la segunda actividad, donde ustedes van a investigar de las familias, de los tipos de familias, ahí en la actividad 2, en la página 15, en el page 15, dicen los diferentes tipos de familias. O sea, tú vas a escoger una para el día sábado de la próxima clase, donde ustedes me lo van a exponer. O sea, me va a explicar lo que entendió de esa familia. O sea, lo puede leer, ¿verdad? De la familia que usted investigó. ¿Estamos claros? Ok. 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 ¿Recuerdas la brochura? ¿Por lo que es? La brochura con la moral y la moral y la moral y la moral y la principal. Valores, morales y principios que los padres les inculcaron a ustedes. Esa es la brochura que tienen que hacer. Lo van a hacer y eso me lo pueden enviar por medio de la plataforma. No lo tienen que imprimir, me lo mandan hecho. o sea me lo mandan y entonces yo no puedo ver y la segunda sobre las definiciones de los diferentes tipos de familias también lo van a ilustrar lo van a hacer me lo van a enviar si estamos claro we are clear estamos clarito aquí sí ok soy decidí tu activity that we have for next class apart that the activity that we have in the platform aparte de la actividad que les deje en la plataforma cada uno tiene su fecha de entrega y horas tamu sí ok que tenemos que hacer a ver quién me puede repetir lo que tenemos que hacer el día para la próxima clase o sea lo que me tienen que entregar en transcurso en la semana ok remember the personal information you have activity in the page 12 you have to speak about your information ahí donde van a escribir todo sobre ustedes verdad qué tienen que hacer con los greetings followers and polite expression tienen que hacer que a ver vieron que no están claritos a ver qué hay que hacer ahí que estábamos completando vamos completando un diálogo we are completing the dialogue remember se acuerdan que estuvimos completando un diálogo bueno eso también lo tienen que terminar sí a ver alguna otra pregunta chicos questions no questions yo le tenía a ustedes un pequeño powerpoint la cual yo le quería compartir pero no tengo no no he podido hacerlo porque dicen que no lo pueden ver voy a intentar nuevamente por última vez a ver si lo puedo compartir para que ustedes puedan ver más un poquito más claro de los temas que hemos dado hoy un momentito vamos a ver ustedes me avisan si pueden ver algo can you see can you see no 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 ok i am in problem with the power point ok you're not you see the power point so we work with the módulo trabajamos hoy con el módulo ustedes se pueden guiar con el módulo donde las actividades lo mismo que las mismas actividades que tenemos en el módulo es lo mismo que le puse en la plataforma así así que como no se puede ver el power point entonces lo mismo que le acabo de explicar en el módulo es lo mismo que tenía en el power point así que no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que le expliqué el día de hoy acuérdense que tienen hasta el viernes para entregarme las asignaciones que le estoy pidiendo tienen hasta el viernes estamos claros chicos pregunta 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 ¿No hay pregunta entonces? ¿No hay pregunta entonces? Bien, entonces ya saben, para la próxima clase, todas las asignaciones que me tienen que entregar, tienen de lunes a viernes, para entregarme la asignación, tienen también para preguntarme cualquier pregunta que tengan sobre la asignación, en la descripción tienen ahí todo, mi número de teléfono, mi correo, todo tienen ahí por si tienen alguna pregunta, ¿sí? ¿Do you have any questions about the assignments? ¿Do you have my cell phone number? ¿I attend to student 9 till 1? Atiendo a los estudiantes de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, entonces chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase a las 9 de la mañana, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.